En todas instituciones se cocen habas. La Corte Suprema, yo conozco a vocales, a jueces supremos, que son gente muy decente, y todavía los hay. Sin embargo, esta gente que lamentablemente está ligada a ilícitos penales, a tráfico de influencias y a otros ilícitos más, tienen que ser castigados de la misma manera como son castigados cualquier delincuente o cualquier persona que delinque en contra de los intereses del Estado. Ok, entonces, ¿cuáles serían los escenarios que hay? Porque desde el Congreso se habla que se van a presentar denuncias constitucionales, también se habla de restituir o de remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué opciones hay? ¿Cuáles son para tu juicio las más viables? Primero, hay que individualizarlos. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es no ejercer, no poder ser un Estado draconiano. Hay que ser firmes y no tolerantes con estas gentes. Sin embargo, también ellos tienen un derecho a la defensa legítimo. Razón por la cual entiendo ya que el Congreso, de acuerdo a sus facultades y de acuerdo al artículo 157 de la Constitución, ha removido ya a dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura dentro de las prerrogativas que le corresponde al Congreso de la República. Ahora, lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía es, de alguna u otra forma, investigar cuáles son los ilícitos penales en las cuales, de alguna u otra forma, habría infringido, habría temido el presidente de la sala penal, que es el doctor Inostrosa. Inostrosa, César Inostrosa. Y básicamente tú como abogado, ¿cuáles son los ilícitos que él...? Y los miembros del Consejo de la Magistratura.